Hola, ¿qué tal mis amigos? Bueno, miren ustedes, tenemos aquí un frente, pero el frente se queda más al norte, una vaguada frontal, entonces empieza a aumentar la novedad en el río y después se trasladará al resto del occidente del país, por lo tanto aumentan también las posibilidades de algún chubasco, alguna lluvia y quizás alguna aislada, tormenta, acompañando a este sistema, por lo tanto, pues se pronostica que mañana tendremos una mañana en que habrá anulado con algún chubasco, alguna lluvia en el occidente del país, es posible que aquí en la parte oriental, en zona de la costa norte, haya algún chubasco. Gracias. 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 En la costa norte del centro del país. Y en los próximos días, bueno, lunes y martes tendremos alguna actividad de chubascos y lluvias asociadas a esa nubosidad que queda ahí en el norte. Y en realidad no va a haber mucha lluvia en el resto de los días, pero sí algún chubasco en zonas de la costa norte. Y las temperaturas como hasta ahora. No habrá prácticamente ninguna variación con mínimas entre 20, 23 grados y máximas entre 30, 31 y hasta 32 y 33 grados en la parte oriental del país. Así que este es el tiempo. Les deseo que os pasen un día muy feliz y hasta mañana.